Profe, ¿ya te puedo responder la pregunta? ¿Ya? ¿Listo? El balance hídrico es que el cuerpo está regulando el agua en el cuerpo, ¿no? No hablemos del cuerpo, estamos hablando por ahora de la célula. ¿Listo? Solo una. O sea, estamos hablando de una de los dos billones, dos billones de células que tenemos. Sí. Entonces, lo que hace la vacuola es básicamente administrar el nivel de agua que hay en la célula, ¿listo? Eso es lo que hace la vacuola. Entonces, dice, necesito más o menos cantidad de agua y entonces ella es la encargada de sacarla. O de hacer ingresar más agua dentro de la célula. ¿Listo? Los investigadores calculan que tenemos 30 millones de millones de células en el cuerpo. Muy bien. Excelente. ¿Listo? Me acuerdo cómo se llama eso, profesor. Se llama, cuando esta vez es bien administra el agua, se llama hipotónica, isotónica y hipertónica. Ah, bueno, eso que tú me estás comentando es el estado de concentración de la célula. Sí, eso se llama estado de concentración. Entonces, pues eso, los tres estados, por ejemplo, eso lo veremos un poco, o bueno, el año pasado ya lo veíamos, ¿sí o no? Podemos ver, digamos, por ejemplo, ¿qué quiere decir un estado hipertónico? ¿Cuándo la célula solo saca agua de la... cuando la vacuola se nos saca agua de la célula? ¿Y queda cómo? Como una uva pasa. Excelente, la mejoría. ¿O cuando a nosotros se nos arrugan los deditos en la piscina? Ahí estamos perdiendo agua, nuestras vacuolas están perdiendo agua. Es raro, ¿sí o no? Porque estamos en una piscina, pero pierde agua, claro. ¿Por qué? Porque estamos alrededor de mucho cloro también. Entonces, pasan a estar en estado hipertónico. ¿Qué era el estado isotónico? Cuando la célula está normal. En equilibrio, sí, señor. Sí. ¿Y el estado hipotónico? Es cuando la célula está tan llena que puede explotar. Listo, muy bien. Bueno, a partir de la vacuola. En las plantas también puede suceder eso. Eso no, como pasa en la uva. Que puede pasar de un estado hipertónico, ¿cierto? Hipotónico o isotónico. Sin embargo, en las células vegetales, en la gran mayoría de ellas, es muy difícil que en un estado hipotónico pueda estallarse. En la mayoría de ellas. ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Deduzco que por la pared celular? Muy bien. Muy bien. Buena deducción. La pared celular, a diferencia de la membrana celular, es mucho más rígida, mucho más gruesa. Por eso los árboles son tan duros. ¿Cierto? Porque la pared celular, cuando se une, se pone cada vez más gruesa esa pared celular, formando la madera. Lo mismo pasa en las hojas, solo que la pared celular no se... no se pone tan gruesa, pero igual sigue siendo muy gruesa. Entonces la pared celular se convierte en un gran mecanismo de protección para la célula. A diferencia de nosotros que solo tenemos membrana celular. La membrana celular nos va a permitir hacer intercambio, también protección, pero por eso nosotros y nuestros tejidos, como la carne, son tan blanditos, son muy blandos, la mayoría de ellos, ¿no? Obviamente tenemos tejidos muy duros, como el hueso, por ejemplo. Pero es gracias a la membrana celular. ¿Listo? ¿No está ahí bien? Sí, señor. ¿Listo? Bueno. Bueno. Bien. Ay, ay, ay. ¿Listo? Listo, ahora sí. Empecemos ahora sí con estas partecitas para ir reconociendo las estructuras. ¿Qué hacía el núcleo? Guardar información en el pico. O guardar el ADN. Listo. ¿Qué hacía el núcleo? ¿Alguien? No, nada. Listo. Entonces, el núcleo lo es un... una acumulación de material genético. ¿Listo? Que está ahí alrededor, está al pie del ADN, también dentro del núcleo, ¿no? Y entonces va a permitir que se creen otros organelos celulares, como son el ribosoma, ¿cierto? Y también puede intervenir en la formación de proteínas, etcétera. ¿Listo? Entonces, el núcleo lo es un puntico, ese puntico que vemos ahí, pero está hecho de material genético. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Perfecto. Luego, 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 tenemos el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es el que se encarga de llevar las proteínas, de transportar las proteínas alrededor de toda la célula. Muy bien. El retículo endoplasmático rugoso encapsula, ¿cierto? Y ayuda a crear también proteínas. Cuando hablamos de síntesis de proteínas, ya después ahorita con los ribosomas, vamos a ver qué es creación de proteínas. ¿Listo? Bueno. Ahí vamos bien. ¿Qué hace el retículo endoplasmático liso? ¿Qué hace el retículo endoplasmático liso? ¿Puede decirse como que se transportan las proteínas y todo eso? ¿Podría decirse que sí? En el rugoso lo que se hace es capsular las proteínas y darlas alrededor. Capsular las proteínas y transportarlas alrededor de la célula. Muy bien. Ese es rugoso. Estamos hablando del liso. ¿Qué hace? Hola. Hola. Bueno, ayuda, ¿cierto? A sintetizar básicamente los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Gracias. Muy bien. Las grasas. Excelente. Entonces, miren una cosa. Está el retículo endoplasmático rugoso. Miren acá. Que lo ponen acá como amarillito. Y seguido está el retículo endoplasmático liso. Acá. En la salida. Entonces, están totalmente pegados. Estos dos, este sistema llamado retículo endoplasmático, como decía ya por ahí un compañero se encarga del transporte, el transporte de sustancias, ¿cierto? Y ese transporte de sustancias va a permitir que se dé una, digamos que un flujo de un movimiento de 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 otras de otras sustancias o de transporte como los lípidos, las proteínas. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Listo. Citoesqueleto. Fácil. Eso que permite. Profesor, el citoesqueleto es el que mantiene la forma de la cédula y facilita el movimiento de esta misma. Listo. El citoesqueleto y de una vez pues hablemos de eso, los centriolos que hacen parte también de esta estructura. Van a ser muy importantes sobre todo en los movimientos internos de la célula pero también cuando la célula se va a dividir. ¿Listo? O sea, digamos que el citoesqueleto se pone en un proceso, en un marco, en un plano importante para hacer la división de de estos de estas células. Entonces, cuando la célula se va a dividir, este citoesqueleto empieza a organizarse de tal forma que los organelos y todo empiece a copiarse y a dividirse con los cromosomas. ¿Listo? Bien. Membrana. La membrana protege la célula y también realiza algunas funciones como por ejemplo el transporte de nutrientes dentro y fuera de la célula. excelente. Nosotros el año pasado veíamos en algún momento esto a profundidad de la membrana celular. Entonces, muy importante lo que decía por allí la compañera. La membrana se va a encargar principalmente, bueno, si bien sirve para protección, pero se va a encargar principalmente del transporte de sustancias. Lo que entra y lo que sale tiene que estar o tiene que pasar por la membrana. Esteban. Es para los lisosomas. Ah, ok, espérame. Entonces, vamos a ver que esa membrana celular va a ser muy importante porque es una capa, una bicapa, se llama una bicapa, que está compuesta por fósforo y por lípidos, es decir, por grasas. Es una bicapa lípidica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que la membrana plasmática al ser un organelo tan completo que tan complejo que recubre toda la célula, pues va a ser muy, muy, muy importante. Incluso muchas de esas células, muchas de estas tejidos que se están formando, ¿cierto? Vamos a ver que en este caso vamos a a generar procesos como el de la formación de nuestra piel, por ejemplo. Sí, que va a ser muy importante. Listo, ahora sí, Esteban, lisosomas. Profesor, los lisosomas son como un mecanismo de protección ya que son los encargados de destruir los virus y las bacterias que invaden a la célula y también son los que son los encargados de reciclar los restos de la célula que ya no funciona. Muy bien. Digamos que coloquialmente en palabras comunes se denomina como prácticamente el estómago de las células, ¿no? Sí, profe, prácticamente es la célula que recoge los restos y que hace que la célula siga funcionando gracias a que destruye los virus y las bacterias. Claro, se encarga de la digestión celular, o sea, la degradación de lo que dice el compañero, cosas que le puedan hacer daño al organismo o también podemos decir que de sustancias o nutrientes también los degrada para que pueda ser aprovechado. entonces es muy bien ahí, lisosoma. El aparato de Golgi o complejo de Golgi como dice ahí, aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo que hace es producir proteínas y grasas para utilizarlas fuera de la célula. Muy bien. Entonces, lo que pasa con el aparato de Golgi, si ustedes ven, también están muy, están muy cerca a lo que es el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi transporta, encapsula, ¿cierto? Y transporta sustancias para movilizarlas, bien sea dentro de la célula o fuera de ella, la puede transportar para que salga de la célula a través de la membrana. Entonces, en la membrana celular también hay una serie de proteínas que forman como canales, hagan de cuenta como peajes cuando uno va viajando, que uno se encuentra un peaje más o menos así y ahí pueden salir esas proteínas gracias a la acción que hace el aparato de Golgi. Listo, encapsula y permite que se transporten estas sustancias. Bueno, miremos, me va a saltar esta, ya les digo por qué, el citoplasma ¿qué hace? Hola. Profesor, no me acuerdo. ¿Alguien? ¿Alguien? Profesor lleva a cabo las funciones metabólicas de la célula. ¿Eso qué significa? ¿Alguien? ¿Alguien? El metagorístomo ¿Alguien? Listo, el citoplasma. Gracias. Ya, profesor. No, profesor. R, R, R. Hasta donde escucharon, lo que pasa es que no sé qué pasó con el micrófono. Hasta la R. No sé qué pasó con el micrófono. Me tocó desconectar y volverlo a conectar. Hasta donde escucharon. Este. Este. Hasta que se dan a los cabló y lo. Es que se me había olvidado el nombre ese. Hasta que se dan a los cabló y después se cayó. Ah, ok, ya. Entonces ahí dije, claro, proceso metabólico. Que era el metabólico ese. Cierto, son estos procesos químicos que permiten que se desarrolle los seres vivos. Que nos desarrollemos como seres vivos. Que se desarrolle, digamos que toda esa función de... ¿De qué? De crecimiento dentro de la célula. Entonces el citoplasma va a ser ese medio en el cual los organelos celulares van a estar allí a disposición. Para poder, digamos que, hacer múltiples procesos. Entonces ahorita que el compañero Orozco nos decía sobre el metabolismo en esta zona. Es claro, dentro del citoplasma se puede dar ese proceso. Pero sencillamente pues es un medio en el cual están los organelos celulares. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bien. El peroxisoma. Listo. Peroxisoma. ¿Lo conocemos? ¿O no? ¿Qué hace? ¿Qué hace el peroxisoma? ¿Qué hace el peroxisoma? ¿Alguien sabe? Listo. Entonces nosotros, a raíz de muchos procesos metabólicos, chiquillos, vamos a acumular muchas sustancias. Sin embargo, pues, por eso el nombre de este organelo, que se llama el peroxisoma, porque ayudan a eliminar de la célula algo que se llama el peroxido. Que es también conocido como el peroxido de hidrógeno de hidrógeno comúnmente. Se llama agua oxigenada. Se llama agua oxigenada. ¿Listo? Entonces, nos puede hacer daño. Entonces, por tanto, los peroxisomas lo que hacen es ayudar a eliminar de la célula y, obviamente, posteriormente del cuerpo, este peroxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Oh, los grandes y maravillosos ribosomas. ¿Alguien sabe qué hace un ribosoma? Yo recuerdo que el año pasado hablamos sobre él y que era importante, pero, 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 no me acuerdo. Ok. ¿Alguien sí sabe? ¿Alguien, alguien? ¿Alguien? Eh, sinceramente no me acuerdo. ¿Proteínas? Sinceramente no me acuerdo. Muy bien, por ahí lo dijeron. Creo que fabrica proteínas. Ya, ahí está. Perfecto. Es el organelo celular que se encarga de crear proteínas. ¿Qué tan importante será eso? ¿Y por qué, obviamente, no? Profesores, es bastante importante la, ya que las proteínas son las que son prácticamente una de las fuentes de energía de la célula para que pueda seguir funcionando perfectamente. Muy bien. Pero no solo eso. Quiero que miren, por un momento, su pelo, sus manos, ¿cierto? Que sientan cualquier parte de su cuerpo o de cualquier ser vivo que esté alrededor. Todo eso está hecho de qué? Ribosomas. De proteínas. Proteínas. Y esas proteínas ahora sí, ¿salen de dónde? Del ribosoma. Del ribosoma. Es decir, otra vez, volviendo al caso del virus, por ejemplo, del SARS-CoV-2, que es el que crea la enfermedad de la COVID-19. Lo que hace este virus es, bueno, cualquier virus, es meter su material genético al ADN, lo mezcla, puede ser también al ARN. Y después llegan los ribosomas con ARN, copian ese material y empiezan a reproducirlo. Es decir, recuerden, el ADN solo es la información, ahí, quietica, el ADN. Pero quien copia toda esta información para producir cosas son los ribosomas. Son muy importantes porque son los que empiezan realmente a hacer el proceso de copiado. Es el mecanismo de la reproducción asexual de las células. Claro, y sexual también. Y sexual también. O sea, ¿qué diferencia hay entre una célula sexual y una célula asexual? Que la célula sexual necesita, necesita, necesita otra parte para poder reproducirse. Y la célula asexual se reproduce a sí misma. No, las dos se reproducen a sí mismas. Pongo por caso, los hombres y las mujeres tenemos células sexuales y las creamos en nuestro cuerpo y se reproducen en nuestro cuerpo. Ahora, lo que pasa es que las células sexuales se necesitan unir con otras células sexuales, ojo, para dar origen a otro ser vivo, a otro organismo, como un bebé. Pero, antes de eso, sí se reproducen también, se autorreproducen las células sexuales. ¿Por qué? Por ejemplo, en los testículos, en este preciso momento, en la mayoría de ustedes, caballeros, ¿cierto? En mi caso, también, se están reproduciendo las células para dar origen a la célula sexual masculina, que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la célula sexual masculina, chiquillos? Eso lo vimos. ¿No me escuchan? ¿Espermatozoides? Obviamente. Y, ay, no, es que lo buscó, por eso se demoró. Espermatozoides. ¿Y en la mujer, cómo se llama? Ovarios. Muy bien. Ovarios. Ovarios. Esto es el órgano que crea a los óvulos. Los testículos es el órgano que crea al espermatozoide. ¿Listo? Pero miren que estas células, tanto el óvulo como el espermatozoide, también se están autorreproduciendo. ¿Sí? Entonces, miren, y eso también gracias a los ribosomes. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros somos, obviamente, es gracias al ADN, porque es la información. ¿Sí? Es lo que permite que funcione nuestro cuerpo de cierta forma. Pero que eso se haga realidad, por así decirlo, que se creen ya nuestras estructuras, como nuestro tipo de cabello, el color de nuestros ojos, no sé, nuestra altura, si se quiere. Tiene que ver con muchos procesos biológicos, pero principalmente en cada una de las células se trabaja a partir de los ribosomas para crear esas características. ¿Listo? Claro. O sea, los ribosomas realmente son los que nos crean a partir del ADN. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Muy bien. Muy bien, listo. Ya hablamos de la vacuola, ya hablamos de la pared celular. Y ahora vamos a hablar... Ah, bueno, los centriolos. ¿Alguien sabe qué es un centriolo? ¿Alguien sabe qué es un centriolo? ¿Alguien sabe qué es un centriolo? ¿Alguien sabe? Profesor, lo único que dicen los centriolos es que están en la célula animal. Bueno, nosotros estamos hablando del citoesqueleto, ¿sí o no? El citoesqueleto, lo que ayuda, al igual que cualquier esqueleto, es a tener una estructura estable y sólida. Los centriolos, ¿cierto? Ayudan a ese citoesqueleto a que los órganos celulares estén mucho más unidos y permitan ser muy estables. ¿Listo? Muy, muy, muy estables. ¿Hasta ahí bien? Sí. Bueno. Listo, mis amores. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los más importantes para empezar a entender las redes tróficas más adelante. ¿A cuáles fueron los que me salté? Mitocondria. Mitocondria. Y, bueno, este ya hablamos, pero lo vamos a tener en cuenta, ¿listo? ¿Listo? El cloroplasto y la mitocondria. Van a ser muy importantes. Entonces, vamos a ver primero de qué se encarga cada uno. ¿De qué se encarga la mitocondria? Profesor, la mitocondria. Calma, calma, calma. Levanten la mano. La mitocondria se encarga de generar energía para hacer que la célula siga funcionando. Listo, bien. Murillo. Profesor, que yo recuerdo que la mitocondria se encargaba de la respiración. Muy bien. Los dos tienen razón, ¿no? Los dos tienen razón. O sea, la mitocondria se encarga de la respiración. Ahora, ¿qué es la respiración? La respiración es el proceso por el cual se produce energía química a partir de la glucosa para obtener ATP. O sea, recuerden que el ATP es lo más importante que hay para los seres vivos, porque el ATP se convierte en nuestra fuente de energía. Entre comillas, chiquillos. El ATP se convierte en nuestra gasolina. ¿Listo? Ese es el ATP. Profesor, dime. ¿Por qué cuando nosotros dormimos, cuando nos despertamos, tenemos energía? ¿Por qué por la noche hacemos, procesamos toda la comida que tenemos? Claro, claro. Mira esto tan interesante. Por ejemplo, eso que tú estás diciendo es muy importante porque nosotros vamos a ver que los procesos, como la producción de energía, van a ser muy importantes, van a ser muy importantes en el sentido que nosotros a lo largo del día, digamos en este preciso momento, en este momento estamos gastando muchísima energía, ¿sí? En este momento estamos gastando muchísima energía, pero mucha es mucha. ¿Listo? Y esa energía que nosotros estamos gastando, cuando llegamos en la noche, a partir de lo que comemos y todo eso, se empieza a recuperar, ¿listo? Se empieza a recuperar lentamente. ¿Y cómo se recupera esa energía? Pues nosotros entramos en un estado casi que, no de, pero casi que de latencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quedamos muy quietecitos, muy quietecitos en la noche. Profe, pero yo me muevo mucho. Sí, pero no gastas la misma energía que cuando estás de día. Entonces, el proceso de dormir, no solo el proceso de dormir por dormir y ya y todos felices y fin, no. Sino que el cuerpo se recupera de todo el gasto de energía que ha hecho durante el día. Entonces, por eso es tan importante reconocer que el sueño, ¿cierto? Yo no sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, cuando una persona no duerme lo suficiente, empieza a enfermarse. Y es porque las células no están regenerándose del gasto que tuvieron durante el día. Por tanto, pues van a empezar a desgastarse. ¿Listo? Van a empezar a desgastarse. ¿Hasta ahí bien? Como las personas que intentaban batir un récord Guinness, que era la persona que estuviera más tiempo despierta, quedaban como muy mal. Sí, claro. Claro, sí, yo he visto varias. Creo que la persona que más ha durado sin dormir es como semana y media, creo. No me acuerdo. Y la persona, obviamente, pues alucinaba, digamos que por momentos el cuerpo se intentaba desmayar, etcétera. Entonces, es muy complejo porque, digamos que va a generar muchos cambios en el cuerpo. Entonces, el cuerpo necesita descansar para reponer esas formas de producción de energía. Muy bien. Y ahora, el cloroplasto. Profesor, el cloroplasto es importantísimo para la célula vegetal porque es el encargado de hacer la fotosíntesis. Listo. ¿Qué es la fotosíntesis? Prácticamente, la fotosíntesis es el proceso de obtención de energía y de nutrientes a base del sol que utilizan las plantas. Ok. ¿Pero qué energía se produce? Glucosa. Muy bien. Glucosa. Excelente. Glucosa. Entonces, miren esto que estamos viendo acá. Miren, por un lado está la mitocondria que lo que hace es degradar glucosa para obtener ATP. Y ojo, por otro lado está el cloroplasto que lo que hace es, ojo, no degradar glucosa, sino a partir de la luz del sol, crearla. Obtenerla para poder darle la función a la mitocondria. Exactamente. El cloroplasto tiene la función de crear glucosa, ¿cierto? Y la glucosa va a ser el compuesto, la molécula más importante para, digamos que para todos los seres vivos, para obtener energía. Murillito. Profesor, ya sé que tuvimos, ya sé que ya tuvimos esta conversación, pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un cloroplasto? Ah, qué buena pregunta. Ahora, respóndela. Yo sé que puedes. ¿Qué crees? Yo creo que sí sé. A ver, dale, dale, Eura. Lo que pasaría si nosotros tuviéramos un cloroplasto es que no tendríamos la necesidad de dormir para generar la glucosa, ya que la estaríamos generando durante el día todo el tiempo. Bueno, no tiene que ver con dormir. Yo creo que sí tendríamos que seguir durmiendo. Pero, ¿qué tendríamos, qué dejaríamos de hacer? Profe, de comer, porque al comer obtenemos la glucosa y ahí obtenemos energía y con el cloroplasto pues no tenemos necesidad de hacerlo ya que nosotros mismos vamos a generar pues nuestra energía. Tenemos prácticamente la comida a base del sol, como la energía solar. Muy bien, excelente, excelente. Es decir, ya se acabaría, si se quiere, digamos, ya se acabaría la comida. Imagínese lo que dice, se acabaría el hambre en el mundo. Porque cuando nosotros compramos comida, cuando vemos habitantes de calle, cuando vemos niños muriendo por desnutrición, es porque no tienen plata para comprar comida, por tanto no pueden obtener glucosa, por tanto mueren. Si nosotros tuviéramos cloroplastos, tendríamos que pasar tal vez más tiempo durante el sol, pero no se pagaría por comida, porque el sol está ahí. Ahora, ¿qué? Porque yo me imagino que ya después se empezarían a cobrar el sol. Profesor, eso le iba a decir, en Colombia, sinceramente, si tuviéramos cloroplastos, vivimos gobernados por, aquí cobrarían la luz del sol si pudieran. Total. Bueno, muchachos, entonces, pero aumentaría la reproducción de animales, profe. Sí. ¿Por qué? Porque si ya no los comemos, ya sería un peligro para nosotros. Ah, bueno, pero ojo con lo que estás diciendo. Pero, profe, pero mira lo que estás diciendo. Digamos, ahorita nosotros tenemos sobrepoblación de animalitos, porque los criamos para comerlos. Ahora, si ya no se crían para comer y se dejan en estado libre, va a haber una autorregulación del ecosistema. Eso lo veremos más adelante, ¿listo? Pero buena, buena esa apreciación. Bueno, chicos, no nos volvemos a conectar. Si se corta, ahí ya dejamos, ¿listo? Nos vemos la próxima clase. Listo, profe. Yo creo que tal vez se crearían estaciones donde la luz...